¡Te regalo 350 pesos por cada mil de compras! ¡Te regalo 350 pesos por cada mil de compras en electrónica y en fotografía! ¡En colgana con el fabrica casi loda! ¡Mira cómo bien! ¡Ese codo es un uniforme! ¡Cómo quitar el fragmento! ¡Venga nada más el pasto y el lodo! ¡Ay, Alejandro! ¡Ya se me pasó! Oxi-Click, el experto removiendo manchas, ahora hay que... Agrega cuatro cucharaditas con dulce de gel. Como el tesoro de la glucidía encima, rompe fácilmente las partículas de las manchas difíciles en ropa blanca y de color. Hay mil formas de mancharse. Una, de solucionarlo sin tallar. ¡Pruébalo! Oxi-Click Ultra...